En Gálatas 5, verso 1, donde el pastor Pablo se dirigía a la iglesia, hizo una afirmación que pienso es muy poderosa, y ya que celebramos el día de la libertad, pienso que se aplica en la vida. Él dijo, sean firmes, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Aquí vemos al apóstol Pablo recordándonos ser firmes. Lo diría así, defender la posición de libertad que obtenemos a través de Cristo. El único que puede liberarnos es Dios mismo. ¿Correcto? La humanidad está limitada en sus habilidades para lograr algo, pero Dios es ilimitado. Y Jesucristo ya pagó el sacrificio supremo por la humanidad. Él murió por nuestros pecados. Resucitó por nuestra justificación. El único que nos hizo estar entre el hombre y Dios, posibilitando el que tengamos acceso a nuestro derecho en Cristo. Y Pablo dice aquí, piénsalo, hay una libertad que debes mantener, debes aferrarte a ella. Porque cuando retrocedes en legalismos, te arriesgas a revertirla y a someterte a la esclavitud. No puedes tener libertad sin responsabilidad y compromiso. ¿Correcto? No puedes ser irresponsable y ser libre. Porque mucho de lo que identificamos como libertad hoy en la sociedad, no es más que la manipulación de los deseos de la carne. Y la razón por la que queremos deseos carnales es porque así podemos vivir sin leyes y restricciones. Y evitamos el compromiso personal. Usamos la palabra sin cuidado. Decimos, soy libre. ¿Libre de qué? Libertad no es hacer lo que te plazca. Libertad es hacer lo correcto. Si lees el verso 13 de Gálatas 5, continúa diciendo, Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El amor es lo que mantiene la libertad unida. Te amarán, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple la ley de Dios. ¿Verdad? Y la oportunidad de la libertad. Es muy importante que tengamos un entendimiento de qué se trata. Pablo, cuando habló sobre la oportunidad de la carne, se refería a la naturaleza de la humanidad. Y si estudias a la humanidad, cuando a la humanidad se le deja sola, es autodestructiva. ¿Verdad? La ley no es para... El justo. La ley es para los sin ley. Personas que no tienen autocontrol. Y no saben cómo... Tener compromiso personal. Por eso con los niños... Son... Libres de vivir en tu casa, pero no son libres de gobernarla. Porque sabes que la destrozarían. ¿Correcto? Porque no entienden de... Responsabilidad personal. No se dan cuenta. Solo porque tienes acceso a algo, no significa que puedes abusar. Pablo habla sobre no... Permitir que la carne manipule tu libertad. Y la razón por qué lo dice es porque muchas veces la... Personalidad natural humana... Es carnal. Desorden social. Es el más grande en la sociedad. Está en todas las noticias. Desorden social. Lo diré así. Personas soltando emociones humanas negativas. Como odio y celos y cosas así. Luego, el tercero es el pecado del exceso... Que tiene que ver con hábitos autodestructivos. ¿Escucharon? Porque la humanidad sin Dios no tiene... Autocontrol. Por eso vivimos... Para ser firmes. Aferrarnos a la... Libertad que Dios nos dio. La libertad... No reemplaza la responsabilidad personal o... Derechos individuales. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, pues tengo derecho. Debemos hacer lo correcto. Pero por supuesto debes saber que es lo correcto antes de hacerlo. ¿Cierto? Así que pensamos en derechos individuales como... Lo más importante aquí. No, no, no. Responsabilidad. Porque, verás, yo tengo derecho a conducir en la carretera. Tengo derecho a subir a mi auto y conducir en la carretera. Aunque mi velocímetro diga 240 kilómetros... No significa que pueda ir a 240 kilómetros. Pero tengo derecho. Verás... Desde que entendí que la libertad... No es hacer lo que te place, sino hacer lo correcto, obedezco el límite. Bueno, trato. La tentación es fuerte cuando tienes un auto que puede ir a 240 kilómetros. Por favor, voy a necesitar tener control. ¿Correcto? Porque al momento que rompes el límite de velocidad... Te colocas bajo la ley. Bajo la fuerza... De la ley. Conozco a algunos que no les gusta eso de la fuerza. La fuerza de la ley. ¿Por qué quieren romper la ley? Vamos, no te agrada la policía hasta que tienes problemas si los necesitas. Dios nos estableció ciertas leyes para obedecerlas. Las leyes, ya lo dije, no son para el justo. Son para los sin ley. Si haces lo correcto, no te preocupas. Porque cuando no ejercemos responsabilidad personal para proteger nuestra libertad... Nos sentenciamos a una vida de reclusión autoimpuesta. Reclusión en una vida carnal. Cuando no eres comprometido o responsable... ¿Qué pasa? Te condenas a ti mismo. Una persona con hábitos autodestructivos es una persona que se sentenció a sí misma a una reclusión autoimpuesta. Esclavitud. Y pienso que es muy importante que entendamos de qué se trata la libertad. Somos libres sin tener un entendimiento de lo que se requiere para caminar en libertad. Porque cuando no entendemos nuestro rol para preservar la libertad... El clamor se oye como murmullos y arrepentimiento. Ten cuidado con lo que pides. No hagas lo que te plazca, sino lo correcto.